Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira Te marchaste de mi vida Y me perdí Y me perdí Sigue vivo tu recuerdo Me hace daño si te pienso Estoy triste pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuanto te amé Algún día sin pensarlo Me va a extrañar despacio Algún día una mañana sentirás que te hago falta Y en tu interior vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Lo pierdes Cada vez que vuelvo a verte No lo niego, aún me duele Pero sé que un día estaré bien Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuanto te amé Cuando te amé Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar Me vas a extrañar despacio Algún día una mañana sentirás que te hago falta Y en tu interior Y en tu interior vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Lo pierdes Lo pierdes No Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar despacio Algún día una mañana sentirás que te hago falta Y en tu interior vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Lo pierdes No pierdes No pierdes No pierdes